Esto es Bunderní, el lugar de la última batalla entre el ejército de los Estados Unidos y los pueblos nativos. Ahora, hace 125 años, el séptimo de caballería masacró a más de 300 hombres, mujeres y niños. Dos semanas antes, la policía había matado a Tatanka Yotanka, el legendario jefe Sioux Toro Sentado. A 125 años de la masacre de Bunderní, el alcoholismo, los suicidios y la pobreza en general son los grandes problemas que tiene la nación La Cota, tanto en esta reserva de Pine Ridge como en el resto de reservas. La lengua y la cultura también han sufrido enormemente en este siglo IV, pero no faltan iniciativas para revitalizar la lengua. Una de esas iniciativas es esta escuela infantil. Las maestras recuerdan bien lo que sufrieron en su infancia por hablar su lengua. Darlene Harper dice que con siete años no sabía hablar inglés y que la maestra la azotaba y la mandaba al rincón. Lloré mucho, asegura. Hoy unas 6.000 personas dominan la lengua, aunque la media de los hablantes es de 70 años. Esta escuela intenta dar la vuelta al declive. Su promotor, Peter Hill, dice que están preparando un modelo de inmersión lingüística también en el colegio local para que los niños sigan aprendiendo en La Cota. La escuela abrió sus puertas hace tres años con cinco niños y ahora ya tienen 20 y una larga lista de espera.